calidosos buenas tardes espero estén disfrutando a los que están apenas empezando el día sabadito en la noche se acuerdan que yo les hice una grabación de esta parte de acá de estos de estas casas más bien que les hice la grabación de acá mismo es de punto y que vean como quedaron vea mire cómo quedaron qué belleza se acuerda que les hice la grabación que estaban los muchachos allí arriba en el roofing y mire cómo quedaron y les voy a mostrar ya otro pedazo que ya empezaron en la segunda etapa como la segunda cuadra y vea cómo están miren me paso por acá para que vean ustedes cómo es la estructura por dentro es pura maderita pura madera así es que empiezan a armar las casas y van a quedar como les muestro allá miren las miren las esta misma parte se la vamos está ya cuando las terminen y empiezan así pura madera pura madera lo que le meten hoy no trabajaron porque hoy llovió estoy llorando entonces no trabajó esta gente pero que igual aquí también se va a hacer el lo mismo acá en estos terrenos que están acá ya igual los terrenos ya le están metiendo tubería desagües que alcantarillado diríamos nosotros la luz todo no pueden observar mire aquí también van a alejar unas 67 casas y lo mismo todo este terreno lo van a construir después les estaré mostrando cómo va a quedar ya cuando lo fin terminen cuando lo finiquiten todo completo todo esto por allá todo esto esto va a quedar una colonia súper chimba sacar una chimba de colonia ya empezaron con esas acuerdan aquí está la piscina ya le hicieron piscina estas construcciones a casa en madera aquí está esto lo levanta más que todos los los mexicanos guatemaltecos que son los terrenos para el chirro todo esto se va a construir esto es una de las mejores negocios que hay acá en eeuu es la construcción compran los terrenos lotes así y se construye no es como las estructuras de colombia que es pura adobe cemento y yo no acá es pura madera los cimientos alcantarilla y vámonos todos los terrenos también más adelante van a quedar ya construidos ya les metieron tubería donde van a quedar los alcantarilla los desagües todo eso listo pues de todas maneras les quería dar el vídeo para que sepan cómo es que la vuelta por acá en eeuu y dios me lo bendiga recuerden hoy sabadito no mezclar aguardiente con gasolina mis muchachos vea que ahorita en las fiestas de san pedro por allá en en una ciudad en colombia mucho accidente y en todos lados en todos lados entonces de todas maneras dios me los bendiga no mezclar guarito con gasolina y mucho menos con plomo si anda enfierrado deje más bien el fierro en la casa porque maricamente se se embala uno se dañó uno la vida a estar huyendo ya por por un homicidio entonces no hay necesidades que disfrutar la vida que de todas maneras nos vamos a morir entonces disfrutamos la hora que estamos vivito y colgando pero les quiere mucho me dio los bendiga y estamos cuape feliz sabadito